El claveista Fernando Platas demostró que su sueño era más grande que cualquier cosa y se levantó con una medalla para México en Sidney, Australia en el año del 2000. Vamos a ver esto. Soy Fernando Platas, medallista olímpico de Sidney 2000, trampolín de 3 metros. Soy competitivo, soy apasionado, soy un mexicano orgulloso. Desde que hicimos el plan para Sidney nunca nos imaginamos una competencia sencilla. Un momento que se escucha a tu nombre y se queda callada toda la alberca. Es increíble, por lo que sueña de estar en Juegos Olímpicos. Clavados te enseña que es la competencia, pero tú no tienes que estarte preocupando porque lo hacen los demás. Tienes que estar ocupado en lo que tú tienes que hacer. Y esa es una madurez como atleta. Creo que fui un clavadista que no solamente supo llegar a ser uno de los mejores, sino que se pudo mantener durante muchos años. Y sobre todo a ese nivel que puede exigir clavados. En la vida te deben de apasionar las cosas. Si no, difícilmente vas a estar en algún proyecto. Que la única manera de mejorar en esta vida es a través de la crítica y de la competencia, y de la muy buena competencia. Yo creo que esa es siempre la base, debe de ser tan fuerte que con los momentos difíciles regreses a ella. Así me lo enseñó mi deporte. De repente tú tenías problema en un clavado tan complicado que tenías que regresar a las bases. Y mi familia es eso, el cariño de tu familia no se compara con nada.